Esta esfera la voy a hacer tipo cuerpo de snowman o hombre de nieve Y bueno, lo que voy a usar es papel seda, aquí en Colombia le llamamos papel seda En otros países le llaman papel de china o china, no estoy segura, pero básicamente es este papel No es papel mantequilla, ni papel calcante, es papel seda Bueno, entonces lo que voy a hacer es doblar, hacer como un acordeón No tiene que ser con una medida especial Y ahora lo vamos a cortar Vuelvo a doblar Y una vez que tenemos doblado, vamos a volver a doblar la mitad Y a cortar más o menos de 5 milímetros Desbaratamos eso que cortamos, quedan así como medio arrugadas Pero nos sirve muchísimo Y una vez las tengamos listas, se van a ver así Y las vamos a introducir en la esfera Ahora vamos a cerrar Y estas tapitas son como de presión Así que son muy fáciles de sacar y de que entren Ponemos dos botones Yo los compré rojos, pero pues tú puedes ponerlos del color que te guste Y tenía este gorro que voy a reciclar Porque no lo uso realmente Y de ahí va a salir la bufanda del snowman Abrimos con la tijera la parte de abajo Para hacer el efecto de bufanda Y le ponemos un puntito de silicona En la misma tela de la bufanda Yo no lo pegué a la esfera Porque no sé si de pronto el otro año Quiera hacer algo diferente Y así queda esta preciosa esfera de snowman Los materiales para la segunda esfera Son perlas Una cinta roja Y cascabeles pequeños Vamos a introducir Las perlas Esto es una tira de perlas Que se consigue donde venden los botones Me encantó Y ponemos la tapa Ahora con la cinta Vamos a hacer un moño súper sencillo Dos orejitas Lo pegamos con silicona Y listo Lo pegamos a la esfera Igual con silicona Y aquí viene el tema de usar los cascabeles Así que ponemos más silicona Y los ponemos allí Yo estoy usando silicona fría Quedó preciosa Yo amo las perlas Yo amo las perlas Y me parece divina Para la siguiente esfera Vamos a usar unas piedritas Que venden para rellenar floreros Y vamos a poner más o menos hasta la mitad Ahora lo que vamos a hacer es Poner dos cascabeles en una cabullita Y pasarlos por la tapa de la esfera Como para que queden colgando Hacemos un nudo arriba Y cortamos la parte de arriba Para que no se vea tanto Las introducimos Cerramos la esfera Y ahora alistamos dos moños Yo los alisté del mismo color Pero puedes usar dos cintas de tu preferencia Uno más grande que el otro Y lo vamos a pegar en la esfera Le ponemos un botón rojo Es un poco diferente a los otros Es más brillantito Pero también me encantó Por eso lo compré Y así queda Súper sencilla, delicada y divina Para la siguiente Compré tul No es tan económico Y está lleno de escarcha Que no me derrite la escarcha Pero bueno Vamos a cortar Varias tiras No hay una medida específica Como que al ojo Más o menos fui cortando Digamos que de a 4 centímetros De ancho cada una Y las fui introduciendo Y esto es más como a tu gusto Depende hasta donde tú quieras Que se vea Llena No tan llena Y así Ahora lo que hago es que Con una de las que me sobró Voy a cortar Voy a doblar Voy a doblar Y volver a doblar Para cortar Y que queden Digamos que 4 rectángulos Con los que voy a hacer un moño Es el moño más fácil de toda la vida Así que unimos los 4 rectángulos Apretamos en el centro Ponemos una cintita Y ya está el moño Es súper fácil Lo vamos a adherir A la espera Igual con silicona Ahí está Yo le puse cinta Plateada O bueno Es blanca Con otra Destellito plateado Y así queda Hermosa también Me parece súper linda Esta es la última Y compré Un nacimiento Miniatura Corté 4 cuadritos 4 rectángulos Mini De tul Y pues ahí Como pueden ver Le puse un poquito De silicón Y vámonos Para adentro Con un depilador No es lo más fácil De hacer Pero tampoco Es lo más difícil Y bueno Era como el reto Pero yo quería hacer una Que llevara un nacimiento Así que bueno Hice lo que pude Aquí está Miren esa miniatura Súper lindo Me costó 5 mil pesos Traía también Los reyes magos Pero pues yo La verdad Que no los voy a usar Entonces Me interesaban Como Los personajes Principales Si no soltaba Las figuras A propósito Realmente se caían Y aunque El depilador No era tan ancho Era bien incómodo Poder Manejar La figurita Pero bueno A todas Les puse Por debajo Silicona Se pegaron Al tul Y al final Ahí quedaron Bonitas Puse un poquito De piedritas De las de florero Pero las mandé Como para la parte De atrás Digamos Como para darle Otro toquecito Blanco adentro Y ya Un moño Del mismo Que ya les había mostrado Con dos cintas De colores Y así quedó Esta esfera Tan especial De nacimiento Sé que tengo El compromiso De mostrarles Cómo aquear el árbol Cómo lo decoro Y todo eso Así que Seguramente Les voy a mostrar Por favor Regálenme Un like Si les gustó El video Y cuéntenme En comentarios Cómo les parecieron Las esferas Bendiciones Para todos Y nos estamos viendo Chao, chao